Dinámico, objetivo y preciso a la hora de hablar de la ciudad Así son las noticias de Santa Marta, contadas en 5 minutos Presenta Juan Carlos Oliveros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La nueva dotación de automotores salió del Parque de Bolívar La caravana la encabezó el alcalde distrital Carlos Caicedo Mar El dispositivo de seguridad ciudadana se exhibió por las diferentes calles y avenidas principales de la ciudad La ceremonia se llevó a cabo en la Quinta de San Pedro Alejandrino Donde finalmente se hizo el acto de entrega ante las autoridades policiales, invitados y medios de comunicación En los próximos días, Caicedo Omar hará otra importante dotación de cuatro ambulancias A los puestos de salud de Taganga, Bastidas, La Paz y el corregimiento de Huachaca Igualmente, cinco camionetas y dos camiones para la empresa de servicios públicos de aseo-espa Hola, cordial saludo Bienvenidos a este servicio informativo y especial del momento Veamos a continuación los hechos más importantes ocurridos en las últimas 24 horas en el distrito de Santa Marta Mucha atención que la Policía Metropolitana de Santa Marta Adscritos a la seccional de Grupo de Antisecuestro y Anti-Extorsión Gaula Capturaron a Sigisfredo Damián Escorcia Meriño, de 28 años, alias Damián Y un menor de 15, por el delito de extorsión Los antes citados le exigían a un comerciante la suma de dos millones de pesos A cambio de no atentar contra su vida o contra uno de los vehículos de servicio público de la víctima Los cuales estaban amenazándolos con incinerarlos A estas personas se les incautaron un celular y una SIM card de la empresa de telefonía Claro Es de anotar que alias Damián y el menor de edad Se hacían pasar por miembros de la banda criminal de los rastrojos Personas y celular fueron dejadas a disposición de la unidad de reacción inmediata para su judicialización En las últimas horas, la Policía Metropolitana, a través del personal de la seccional de tránsito y transporte Capturaron a Edwin Oscar Antonio Ramos Núñez, de 56 años de edad Natural de Tenerife, Magdalena, por el delito de cohecho Esta persona se transportaba en la vía Santa Marta Barranquilla Con mercancía a bordo de un camión, avaluada en la suma de 400 mil pesos La cual, al solicitarle su procedencia, no la presentó El retenido fue dejado a disposición de la autoridad competente Por el delito de cohecho Por dar o ofrecer dádivas Contemplado en el artículo 407 De la ley 599 Del 24 de julio del año 2000 El capturado Fue dejado en la fiscalía Mientras que la mercancía en la policía fiscal y aduanera de Santa Marta Por orden judicial La policía de tránsito y transporte Capturó a Edinson Luis Morales Urrucurto De 61 años de edad Natural de Barranquilla, Atlántico Por el delito de inasistencia alimentaria Esta persona Fue dejada a disposición de la autoridad solicitante En otro operativo Cayó en poder de las autoridades Leider Puente Lara De 29 años de edad Natural de Valledupar, Cesar Por el delito de homicidio y falsedad ideológica El citado Se retuvo a través de una orden judicial pendiente Personal adscrito a la policía fiscal y aduanera Capturaron a Agustín Abelino Peralta Y Guarán De 41 años de edad Por el delito de aprovechamiento ilícito De los recursos naturales renovables Durante planes de registro y control Hallaron debajo de unos costales de guineos verdes Pieles de babillas Las cuales se encontraban cubiertas con las frutas Y eran transportadas en un vehículo de servicio público Esta persona fue puesta a disposición de la autoridad competente Y las pieles de babilla Dejadas a órdenes de Corpamac El alcalde del distrito de Santa Marta Carlos Caicedo Mar A través del despacho de la gestora social Elisa Villarroel Acosta Continúa con el pago de los 1.446 adultos mayores Que fueron ingresados directamente del segundo listado de priorizados Que se encuentra publicado en las oficinas del programa La actividad se extenderá hasta el próximo 25 de enero En las que los 1.446 beneficiarios Podrán acercarse de 8 de la mañana a 4 de la tarde En las oficinas ubicadas en la Alcaldía de Santa Marta El decreto transitorio 279 Que prohíbe el transporte del parrillero hombre en esta capital Se prorrogará hasta final de este 2014 Así lo confirmó en conferencia de prensa El alcalde de Santa Marta Carlos Caicedo Todo indica que esta medida ha sido positiva Y también hemos estado evaluando Conversando con distintos actores Y hemos recibido su opinión Por eso he tomado una decisión Y es prolongar esta medida Ya no por tres meses Consideramos que esta medida hay que prolongarla A lo largo de todo el año 2014 Sin embargo, señaló que el decreto Tendrá varias excepciones Las cuales estudiará detenidamente Con las demás autoridades Hay unas personas que nos han planteado Algunas excepciones Como que son periodistas Algunas personas son Bueno, por algún tipo de actividad Esto es perfectamente Que se pueda analizar En las correspondientes oficinas Del distrito Y en coordinación con la policía metropolitana Para eso hicimos también un censo En su momento ¿Cierto? Y ese censo Para muchos ha sido de utilidad Que pues pueden desplazar A los familiares que hay registrar El anuncio fue hecho En la quinta de San Pedro Alejandrino Luego de la entrega formal A la policía metropolitana de Santa Marta Del terreno donde se construirá La sede de la institución Y de un parque automotor Compuesto por 40 motocicletas Y 10 autobalanceadores eléctricos Con una inversión superior A los 4.800 millones de pesos Que fortalecen el plan de seguridad Y convivencia ciudadana Pasando a las noticias deportivas Así se jugará la primera fecha Del torneo de ascenso Que se disputará el fin de semana En nuestro país El sábado 25 de enero A las 3 de la tarde Bogotá Fútbol Club Espreso Rojo A la misma hora Deportivo Río Negro Antellaneros Fútbol Club 8 de la noche Cortuloá Depor Fútbol Club El domingo 26 A las 3 de la tarde Atlético Bucaramanga Jaguares Fútbol Club En el mismo horario Barranquilla Valledupar Media hora más tarde Real Cartagena Frente a Real Santander Y América de Cali Popayán La jornada se complementa El lunes 27 Con el partido Unión Magdalena Cúcuta Deportivo A las 7 y 45 de la noche En el estadio Metropolitano Con transmisión de WinSport Y finalmente El martes 28 Cierran la fecha Deportivo Pereira Y Deportes Quindío Juego pactado Para las 8 de la noche Con transmisión También de WinSport El próximo lunes 3 de febrero Indeportes Magdalena Y las ligas deportivas Respectivamente Se reunirán Se reunirán para planificar Las acciones tendientes A las actividades Del año 2014 En dicha reunión Se tocarán temas Como la contratación De los entrenadores Para las diferentes disciplinas Así como la participación En eventos A nivel local Y nacional Y con la información deportiva Nos estamos despidiendo Pero usted no se despegue De su pantalla Porque en cualquier momento Aparecerá El flash informativo Hasta pronto El resumen del día La actualidad del momento Y mucho más Están contenidas En el acontecer diario De la ciudad Así son las noticias De Santa Marta Contadas en 5 minutos Presenta Juan Carlos Oliveros Subtitulado por Jnkoil